Muy buenos días, bienvenidos a esta nuestra meditación temprana de la mañana, en la que podemos hacernos conscientes de la vida en sí que está despertando, igual que nosotros, aunque algunos posiblemente ya estemos algún tiempo despiertos, pero una cosa es estar despiertos físicamente. Entonces, os invito a hacernos conscientes de cómo el sol también está esparciendo sus rayos de luz suavemente, está amaneciendo, y se está despertando para, metafóricamente, para abrazarnos con su luz, con el calor y también con la limpieza de lo inútil y lo que ya tiene que, que es de desperdicio. El sol, la luz del sol tiene muchas y beneficiosas facultades. Nos podemos, igual que el sol, proponer sentirnos muy despiertos, el alma despierta para abrazar la vida, para compartir nuestras mejores cualidades, que son nuestras facultades. El sol es físico, tiene sus propias cualidades relacionadas con su naturaleza. Nosotros, el alma, cada uno, tenemos nuestras cualidades, nuestra energía y potencial también en base a nuestra naturaleza. Y nos podemos preguntar, ¿qué puedo, qué? ¿Qué puedo ofrecer al mundo? ¿Qué puedo ofrecer a los demás? ¿Qué quiero compartir? Incluso, percibir, sentir, qué es lo que el mundo necesita ahora de mí. La naturaleza, los animales, la familia humana, los elementos de la naturaleza. Simplemente es un ejercicio de concentración en silencio y de concienciación, de hacernos conscientes. Y os voy a proponer un juego. Pero primero nos vamos concentrando cada vez más y más profundamente en silencio, mentalmente en silencio. Podemos incluso visualizar un pequeño punto de luz en la pantalla de nuestra mente. Este no es el juego. Este es para preparar la mente. Entonces nos visualizamos como una estrella radiante, brillando en paz en la pantalla de nuestra mente. Una bonita estrella de luz, brillante, radiante, poderosa. Adela a tu gusto según tu creatividad. Pero identifícate con esa estrella de luz, con un punto infinitesimal pero superpoderoso. Desde ese punto, desde esa fuente puntual puedes irradiar paz, que es nuestra naturaleza. Irrediamos amor. Irrediamos felicidad. Irrediamos sabiduría. Es decir, pureza propia. Es decir, pureza propia. Irrediamos. Irrediamos. Irrediamos lo que somos. Y ahí nos mantenemos mentalmente en silencio. Irrediamos. Y al igual que el sol, brillando en paz. Despertando la paz en las almas a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo entero. Y así nos podemos mantener mentalmente en silencio, con la mente activa en paz. Es decir, totalmente concentrados, como un observador que escucha atentamente. 都是 un observador que los muertos, las alejas. Todos podemos vivir y en un centro. El sol, brillando en paz. Todos podemos tener que estar segundando a nuestra iglesia. Y ahora, todos podemos tener que estar segundas así. Sobrete. Adiós. Amén. 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 La imagen en tu interior, esa estrella de luz, donde dentro de esa estrella está tu atención completa. Te sientes presente, aquí y ahora, totalmente concentrado. En silencio. 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 Gracias por ver el video 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 En este estado de conciencia nos damos cuenta de si nos podemos mantener concentrados en silencio, en paz O si vienen pensamientos que tiran de nosotros, que nos sacan de ese estado de concentración El juego consiste en entregar esos pensamientos Volver a apagar como si tuviéramos un interruptor en la mente Y apagar la mente, apagar la necesidad de pensar, cerrar ese interruptor Y para ello el juego está en entregar esos pensamientos a Dios Simplemente cuando los apagar, cuando vuelves otra vez al silencio, siente como toda esa energía va hacia Dios Y le entregamos todo lo inútil, lo desperdiciable y lo negativo Él no se va a influenciar, va a liberarnos como el sol Cuando el sol, cuando algo está en mal estado, está podrido, el sol termina por eliminarlo Deshidratarlo Deshidratarlo hasta convertirlo en, a veces incluso en abono reciclable Es decir, en fertilizante Igual nosotros, convertimos lo inútil, lo negativo Cualquier deseo innecesario, expectativas, miedos, inquietudes, inseguridades Todo lo entregamos a Dios Y Él lo transformará convenientemente En energía de caridad En fertilizante para el alma En sabiduría Y en el silencio encontrarás entendimiento Y disfruta De sentirte acompañada Acompañado Simplemente La oscuridad Disuélvela con la luz Entrégala a la luz La oscuridad La oscuridad no tiene poder propio Solo la luz tiene el poder La oscuridad, los vicios Las debilidades La ira, la avaricia El miedo La lujuria La pereza No tienen poder propio Esa ausencia de luz Esa ausencia de amor Solo pueden crecer en la oscuridad Solo pueden crecer en la oscuridad Y a quien pertenezco Y siempre que lo decidas No solo que lo necesites Sino que lo decidas Que quieres Que quieres sentir El amor de Dios Solo tienes que abrirte Solo tienes que abrirte Como la luz Como la Como la flor El amor se abre Se están abriendo ahora Lentamente A la luz del sol Para sentir Los cálidos rayos En sus pétalos Nosotros Las almas Tú El alma Si lo decides Si quieres Si quieres Puedes abrirte Internamente Lentamente Llena de fervor De entusiasmo De De afecto Abrirte Abrirte A la luz Más pura La luz Del amor De Dios Que purifica El alma Eliminando Toda impureza El amor El amor de Dios Es como el fuego Es la luz Se convierte En fuego Y Incinera Todas las cuentas Del pasado Todas las debilidades Innecesarias Todo el desperdicio Y nos liberamos Nos libera El alma Se libera Y vuelve Otra vez A un estado Natural De dicha A un estado Doble luz Concentrado Y a la vez En un cuerpo Liviano Totalmente En paz Todas las células Del cuerpo Todos los órganos Todo está Todo está Saludable Feliz Y en paz Mientras el alma Brilla Llena de Dicha Luminosa Esparciendo Su mejor Perfume Su mejor Fragancia Y recuerda El juego Si te gusta Claro Entregar Lo negativo Lo inútil Y desperdiciable E incrementar Aceptar E incrementar Nuestras cualidades Con eficiencia Si no solamente Cuando nos sentamos A meditar En cualquier momento En el tiempo Y en el espacio Usar cada una De tus cualidades Eficientemente Así que recuerda El juego Y vive la vida También Feliz Como un juego Estos minutos Nos lo dedicamos A simplemente Brillar En felicidad El alma Internamente Ahí detrás De los ojos Brillando Brillando en paz Llenos de amor Dichosos Y una postura interna De sabiduría Música Hąda Do que Música Amén. Amén. Amén.